Desde este miércoles, decenas de educadores de todo el país participarán en alguna de las 10 comisiones delegadas para realizar el Congreso Nacional de Educadores número 67. En total, ANDE tiene inscritos alrededor de 55.000 docentes, de los cuales unos 35.000 están activos. Al ser tan grande esta población, solo 1.500 asistirán al Congreso. Para este año, el tema central será la promoción de condiciones óptimas en la docencia para el siglo XXI. Alexander Ovares, presidente de ANDE, explicó para Extra Noticias. Esperamos en estos cuatro días, del 27 al 30, estar recibiendo aproximadamente en lo que es propiamente el trabajo de comisiones y plenarias unos 1.500 afiliados, entre delegados y asociados. Los delegados, básicamente quienes tienen, digamos, en primera instancia la obligación de existir son los delegados que previamente sus filiales han electo para que los represente y para que traigan la voz y el análisis de los documentos que ellos han expuesto. Pero, ¿cuál es el acuerdo por parte de ANDE con autoridades del Ministerio de Educación Pública para que los estudiantes no se vean afectados con el Congreso? El convenio, digamos, que nosotros hemos hecho con el Ministerio de Educación ya de años, todas las organizaciones magisteriales, es precisamente que el curso electivo, que teníamos la obligación legal de que sea 200 días, es ampliarlo a 205 días, para tomar 5 días precisamente para congresos o las asambleas generales en el caso de sindicatos. La actividad se realiza en el marco del 67 aniversario.